muy buenas noches y bienvenidos a su curso de excel básico tengan todos tengan todas y todos muy buenas noches bienvenidos hola muy buenas noches me escuchan buenas noches hola buenas noches bienvenido me escuchan bien buenas noches fuerte y claro vaya qué bueno excelente qué bueno bienvenidos recuerden por favor que al ingresar deben de colocar su nombre completo para poderles pasar asistencia verdad ahí tengo ahí alguien con su número de teléfono verdad entonces ahí no lo vamos a poder ubicar y sin la cámara mucho menos verdad así que los invito a que coloquen su nombre por favor si no vamos a tener ahí problemas con la asistencia ahí me confirma quien tiene su el número de teléfono por favor hola buenas noches buenas noches cómo estamos pues muy bien gracias a dios por acá tratando de comenzar la semana verdad y ustedes qué tal les ha ido gracias a dios todo bien ok iniciamos con buen pie la semana así es así es verdad hay que darse una manita de gato también ahí de vez en cuando le recuerdo a los participantes colocar su nombre completo verdad porque acuérdense que se les pasa asistencia verdad así es que les pido por favor la comprensión del caso verdad para evitar que nos llamen la atención recuérdense que acuerden nosotros estamos tenemos que dar cuentas verdad a insafor por el por el personal que toma estos cursos así es que les pido que por favor nos colaboren si la persona que tiene el número de teléfono no sabe cómo ponerlo en un mensaje privado o directamente lo puede hacer me manda su nombre completo y yo lo puedo modificar desde acá muy bien espero que hayan tenido un excelente fin de semana y han podido descansar los que pueden darse ese lujo verdad y los que nos toca trabajar pues acá estamos listos y dispuestos para comenzar nuevamente una semana más bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente sesión 4 vamos a comenzar con la sesión 4 verdad ya para finalizar la primera semana de este curso y vamos a hablar sobre el tema formatos propios y formatos personalizados de excel el objetivo como ustedes lo pueden observar es aplicar diversos formatos tanto los ya establecidos de excel como personalizados por el participante mediante el proceso correspondiente ok entonces ese es el objetivo porque perseguimos el día de hoy verdad poder alcanzar ok muy bien por ahí estuve revisando que muchos ya hicieron el ejercicio de las de la clase anterior quiero felicitarlos verdad son ejercicios sencillitos como decía por ahí alguien la semana pasada pero poco a poco vamos a ir empezando ya cuando cuando lleguemos a la tercera semana me van a decir profe mucho trabajo pero espero que no me van a decir así es que pero se va a ir incrementando este nivel verdad acuérdense que la idea es esa verdad incrementar nuestro conocimiento bueno vamos a comenzar a bueno para los que supieron que estoy bastante mal el día viernes gracias a dios ya sufrí ya los antibióticos ya surtieron en efecto así que ya estamos listos verdad para platicar bastante con ustedes acá bueno vamos a comenzar primeramente con la introducción y es que es importante que nosotros entendamos que esto de los formatos es la apariencia que nosotros le vamos a dar a nuestras celdas y en excel ese es como una forma en la que nosotros vamos vamos a interpretar verdad la información bueno muchas personas podrían decir profe pero si son números y los números son números bueno pero acuérdense de que como decía por ahí alguien verdad que es importante lo visual a la hora de presentar porque yo puedo hacer un que una tabla un un una un formulario un que es algo bastante sencillo y obviamente se puede apreciar verdad pero acordémonos nosotros de que en este caso es muy importante jugar con el papel de la apariencia es como con los colores si imagínese que a usted le dicen mira venga el día tal bien formalito verdad con colores formales hay usted se pone a pensar y si me pongo una corbata verde un pantalón rojo o color este es rojizo y una camisa manga larga verdes con rayas rojas o sea realmente esos tonos no le van a ayudar a usted si a usted le han pedido una presencia formal verdad entonces de la misma manera como nosotros podemos presentarnos ante ante un grupo ante ante un jefe ante un futuro jefe pues también los datos deben tener una presencia si en muchas ocasiones jugar con este papel ayuda de manera visual a que la gente o a nuestro entorno al que le vamos a presentar los datos nos preste mayor atención si entonces recordemos que trabajar con los diferentes formatos verdad implicará hacer eso modificaciones modificaciones visuales verdad pero también los formatos nos van a ayudar de cierta manera a que los datos también se vea tengan un cierto orden entonces buscamos el orden pero también buscamos la parte visual no sé si se ha comprendido este punto o alguien me podría decir que piensa de lo que he mencionado en este momento o creen que realmente este punto no sería de importancia que dicen ustedes vamos a ver alguien que quiera abrir su micrófono y comentarnos buenas noches buenas noches días no reina si es importante teacher este sobre todo para resaltar datos en el caso de de cuando se hacen algunas sumas para totalizar es bien importante resaltar las celdas de los totales o en el caso de de temas específicos también muy bien reina gracias por su participación y es correcto verdad ok ok Ana María no solamente estaba preguntando que si de acuerdo a lo que había mencionado anteriormente si tenía importancia el tema de dar formato o no para ustedes esa era la pregunta Ana María verdad pero ya por ahí nos comenta verdad que si es bueno ocuparlo para resaltar ciertas cosas como dice reina verdad verdad pero como le digo también no solo el hecho de de la parte visual le acabamos de decir que si era importante pero también nosotros darle formato a algo es como cuando yo hago esta broma siempre cuando a veces hago una hacemos una hoja de cálculo y no me le ponen el signo de dólar por ejemplo entonces yo suelo perdón yo son siempre suelo decir y esto que son tomate cebolla chile verde papa whisky y le hago la broma a los participantes porque porque no me están diciendo que es eso verdad José si entonces ya cuando me ponen el signo de dólar estamos hablando de dinerito entonces ojo con eso también cuando hablamos de porcentajes si o cuando hablamos del punto decimal o las comas en nuestro país nosotros manejamos la coma para miles verdad en otros países es el punto eso es configurable en Excel entonces todas esas cosas entran valga la redundancia en el tema de formato y aquí vamos a ver el primer formato numérico por omisión cuando nosotros tenemos celdas con números ya sean datos ingresados por nosotros o resultados de fórmulas el formato aplicado por omisión se llama general escuche bien esto general ¿sí? que quiere decir con esto de que es el por omisión el por defecto verdad el que va a aparecer ese es el valor o el tipo de formato que va a adquirir el dato que nosotros le ingresemos a una celda en este caso en este caso los separadores de miles no se van a ver ojo con lo que dice acá es muy importante vean dice y y veámoslo veámoslo muy pero muy bien dice en este caso los separadores de miles no se ven es decir que aquel signo que nosotros ocupamos como coma no se va a ver en este caso ¿por qué? porque Excel lo toma como una generalidad y realmente cuando le estamos ingresando un número a una celda realmente Excel lo interpreta como un dato pero no sabe si es número si es porcentaje si es moneda si es de contabilidad si es fracción etc. Excel no sabe por eso nosotros le debemos de dar esos formatos a nuestros rangos a nuestras celdas lo que dice acá es muy importante dice que el hecho de que no le pongamos la coma o no se visualice puede dificultar la lectura en números con más de cuatro dígitos o sea que si yo le pongo un número de un dígito de de seis usted ya se le va a dificultar un poco ¿verdad? ¿cómo se llama? poder leer esa cantidad entonces cuando ya veamos los diversos formatos que por cierto están en su manual espero que haya descargado el manualito y lo tenga por ahí a la mano esto es información del del manual ¿verdad? entonces ahí se va a percatar usted ahora bien solo se muestran con decimales los números que los contengan es decir si yo introduzco un 0.29 por ejemplo Excel me lo va a entender como punto decimal punto flotante decimos nosotros pero sin embargo si yo quisiera obtener una fórmula una bueno una fórmula más que todo entonces va a depender de la cantidad de decimales que arroje la lógica de la división o de la operación que nosotros estamos realizando y dice por ahí que la cantidad de dígitos a la izquierda de la coma es variable o sea ahí va a depender si la división da 0.6.434 entonces eso va a dar de resultado no va a dar ni más ni menos ¿sí? pero si la división da menos entonces obviamente Excel solamente va a poner lo que corresponde para unificar la presentación de los números y lograr que ésta sea clara aplicaremos un formato numérico acorde con el gusto con nuestro gusto porque realmente al final somos nosotros perdón los que vamos a mostrar la información seguimos luego de ese formato vamos a hablar de cómo se aplican esos formatos ya vamos a ver los que los otros que nos hacen palo para aplicar un formato numérico dice basta con seleccionar las celdas que contengan los datos ese es el primero y luego sin deshacer la selección podemos elegir alguna de las siguientes alternativas vean esto opciones de formato rápido dice que se encuentran en la ficha inicio en el grupo número entonces ahí le podemos dar formato ¿sí? también podemos hacer un clic derecho del mouse sobre las celdas seleccionadas para que aparezca una pequeña mini barra de formato en ambos casos disponemos de cinco íconos de especial de especial cuidado que son los siguientes veamos los cinco íconos especiales espero que los vaya apuntando por ahí o por lo menos subrayando en su PDF es el de contabilidad porcentual millares aumentar decimales y disminuir decimales que por cierto este de disminuir decimales si se recuerdan lo ocupamos en una ocasión donde nos dio un seis 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 siete si no mal me recuerdo pero creo que era nueve ¿verdad que sí? entonces al final nos quedaba con un punto decimal o seis punto sesenta y siete al reducir decimales o inclusive en su punto más exacto nueve punto siete ¿sí? ¿se recuerdan de esa ocasión? Sí ¿verdad? lo vimos hace poquito entonces todas estas herramientas las tenemos disponibles ahí gracias como les digo a esta sección de íconos que están disponibles en el en la ficha inicio ¿sí? muy bien seguimos vean acá es como se aplica vean el cuadro formato de celdas en el cual podemos acceder esta pequeña barrita que aparece acá es la que yo les mencioné ¿sí? esta es una mini barrita dice mini barra ¿verdad? entonces nos muestra estos formatos desde acá en adelante miren son estos vamos a ver si los podemos enmarcar ¿verdad? tenemos ups perdón tenemos este este ¿verdad? tenemos perdón este luego tenemos este y este por el momento nos vamos a a concentrar en esos cinco ¿ok? veamos entonces según la pista anterior estábamos hablando de contabilidad porcentual millares aumentar decimales y disminuir decimales acá tenemos el signo del de por ciento entonces ese es el porcentual luego tenemos el de millares que es el que está acá luego tenemos tenemos el de contabilidad que es el que está acá ahí esta moneda está diferentes tipos de formato tenemos el de la izquierda con la flecha hacia la izquierda es aumentar ¿qué? decimales y el otro es con la flecha a la derecha disminuir decimales ¿sí? entonces cuando accedemos a él haciendo clic en la flecha del grupo número que se encuentra en la ficha por favor no estemos manchando por favor la la pantalla ahí perdón profe se me fue ok sí entonces eh que la mencionaba ah entonces nosotros verdad esto lo vamos a ir aplicando ya sea a través de la mini barra a través de la barra de inicio de la ficha inicio o también a través del el menú desplegable de formato de celda pero este específicamente este formato de celda que aparece acá es un tanto más personalizado ya sí ya lo vamos a ver con en la en la demostración vamos a ver los diferentes formatos en este caso en este caso vamos a ver dos tipos de formatos está el formato número sí en este caso el formato número dice que permite establecer que la cantidad de decimales que vamos a utilizar y habilitar la opción usar separadores de miles dice que vamos a recordar que los separadores de decimales y de miles dependen de la configuración regional es lo que les mencionaba hace un momento por ejemplo para nuestro país el separador de miles es la coma sí y el y el como se llama y el separador para punto decimal es el el punto en este caso sí con respecto a los decimales como les vuelvo a decir si tenemos ese número con punto decimal inclusive podríamos marcar ya sea una dos o más posiciones decimales y eso va a hacer que redondee o no las cifras si tenemos siete punto noventa y nueve por ejemplo y marcamos nosotros cero posiciones decimales es decir que no haya punto decimal entonces Excel lo que va a hacer es aproximar si se puede al número inmediato superior sí sí se puede y si no lo va a dejar con el entero más próximo luego tenemos el formato moneda que es lo que les mencionaba hace un momento el formato moneda adiciona al formato numérico un símbolo monetario o sea puede ser cualquier símbolo monetario en este caso para nosotros será el signo de dólar para elegir el símbolo vamos a tener que desplegarlo desde una lista con los símbolos monetarios de cada país y ahí seleccionamos el que nosotros mejor nos parezca en ese momento utilizar la ubicación del símbolo bueno antes o después del número también depende de la configuración regional por ejemplo el euro creo que no me recuerdo si las libras esterlinas verdad también tienden a tener a veces el o se puede creo con los centavos creo que es el símbolo va después de la cantidad numérica por ejemplo en el caso de de los jens si no más me recuerdo pueden ir después de la cifra en cambio el dólar el 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 euro verdad pueden ir adelante también entonces ya vimos formato numérico formato moneda seguimos los formatos de contabilidad el formato de contabilidad así al igual que el formato moneda permite seleccionar un símbolo monetario que acompañe a los números los millares ahí si ya están habilitados y el valor los valores negativos se mostrarán con el signo menos por delante fíjese bien esa es la diferencia entre moneda y contabilidad si veámoslo ahí en moneda nosotros solamente le aplicamos el símbolo de moneda a las cantidades más sin embargo para que podamos ver las los miles y los decimales debemos de aplicárselo por aparte en cambio en el formato contabilidad ahí sí que no ya todo viene en un solo paquete el formato porcentual el formato porcentaje como su nombre lo indica muestra los números como porcentajes con el signo porcentual por detrás y también permite elegir la cantidad de posiciones decimales que necesitamos visualizar también debemos recordar que si aplicamos el formato en una celda vacía y luego introducimos el valor veremos el número seguido del porcentaje esto es algo bien interesante también pasa con lo mismo con el signo de dólar aunque en el signo en el perdón en el formato moneda si usted lo aplica primero no se depende del de la versión o le pone el signo de dólar y un guión o está vacía y cuando usted pone la cantidad le pone el signo de dólar sí ok excelente verónica bienvenida verdad sé que han tenido algunos inconvenientes para ingresar verdad hay que tratar la manera de que de documentarnos ahí con la ayuda de los compañeros del grupo de inglés corporativo para evitar el retraso por último vamos a ver los formatos fracción el formato fracción bueno es una es una visualización yo tengo un 0.5 y quiero visualizarlo en fracción excel me puede dar ese formato y están los formatos especiales que contienen formatos asociados a la ubicación regional como códigos postales esto ya es un tema avanzado este del formato especial es un tema para excel avanzar sí pero lo hemos mencionado también el formato de fechas que es muy importante en este caso un buen formato nos permitirá ser claros tanto en los cálculos como en las presentaciones de la información en este caso usted puede poner una fecha con guiones y excel va a entender que es una fecha entonces podemos hacer cálculos siempre que escribamos un dato que se interprete como fecha como por ejemplo ese que se muestra a continuación 15 pleca 03 pleca 2013 excel realizará un cálculo interno para convertirlo eso en una fecha como número sí pero ahí hay que tener muy muy en cuenta que nosotros lo debemos de convertir ya un valor de tipo fecha cuando nosotros lo ingresemos se va a interpretar como todo número pero nosotros podemos convertirlo a ese formato dice por ahí que el valor 1 corresponde al 1 de enero de 1900 sí ahí dice que podemos nosotros comprobar esa verdad para comprobarlo dice si escribimos 1 y le aplicamos el formato fecha eso es lo que nos va a aparecer en la celda es por lo tanto que el número el valor numérico de los de las demás fechas será la cantidad de días que hay entre la fecha ingresada y el 1 del 1 de 1900 imagínese que estemos hablando yo le ponga 30 por ejemplo de qué fecha estoy hablando si el 1 es el 1 del 1 de 1900 y yo le pongo 30 ¿de qué fecha estaré hablando? 30 del 1 de 1900 correcto sí ya vamos a ver eso que es bien importante sí checarlo porque ese valor 1 este este 1900 que tenemos acá es un valor de parámetro porque yo no sé si ustedes se recuerdan bueno hubieron muchas muchas muchos comentarios sobre que mencionaban de que el fin del mundo era el final del 1900 y después dijeron que al final del 2000 entonces Excel se quedó con ese parámetro y empezó a contar los días desde el 1900 desde el primero del 1 del 1900 ¿sí? entonces y yo ¿cuántos días tendré? si hicieron la resta por ejemplo si fuera fecha ¿verdad? entonces yo le restara mi fecha de nacimiento a ese 1 y tendríamos a ver cuántos días ¿verdad? entonces es algo muy que llama mucho mucho la atención ¿ok? bueno vamos a ver ahora con la demostración lo que traemos a continuación ¿verdad? vamos a abrir nuestro libro de Excel con el que hemos venido trabajando y vamos a hacer lo siguiente oh ups permítame no me cambio a esto esto ya le voy a dar el actualizado pero que no me lo oh oh sí no me lo actualizo ahí se lo voy a pasar actualizado pero los pasos eran también los pasos eran los siguientes iniciar la aplicación abrir el libro de trabajo y crear una pestaña nueva pero acá habla del backstage ok bien excelente vamos entonces con el desarrollo confirman si logran ver mi pantalla de Excel por favor sí sí ok muy bien gracias ¿ya abrieron su nuevo su libro de Excel? sí ok excelente muy bien bueno vamos entonces a hablar sobre este tema como les digo ya un caso un tanto más práctico espero que ustedes vayan considerando lo que vamos a ir haciendo ¿verdad? ok yo puedo ir por acá excelente muy bien vamos a seguir con el tema como decíamos formatos propios y personalizados de Excel yo traigo un ejercicio bueno son dos realmente ¿verdad? el primer ejercicio pero antes de entrar al ejercicio me gustaría hacer esa parte de la demostración que les mencionaba voy a abrir una hoja de cálculo esta no la vayan a abrir ustedes o si la quieren abrir para practicarla no hay ningún problema ok entonces vamos voy a escribir algo ¿verdad? una tabla X por ejemplo acá vamos a hablar de estudiante nota 1 nota 1 nota 2 promedio ah no esta es prueba objetiva objetiva y promedio ok muy bien Juan Pérez María María Cruz José Santos Laura Orellana Mirna López así se llama una compañera Mirna López Ruth Molina William Lunes bueno tengo estos estudiantes y ellos tuvieron las siguientes notas yo estoy solamente ingresando ¿qué? ¿qué estoy haciendo? alguien que me que me explique ¿qué estoy haciendo? ingresando datos solamente estoy ingresando datos miren ok y ahora voy con la prueba objetiva ok muy bien ya tengo los valores ingresados ok muy bien bueno son datos tengo los datos todo esto es textual o sea es texto pero estos según Excel ¿qué son? todos en todas las celdas que tengo acá muestran el tipo de formato ¿alguien alcanza a ver? general correcto entonces Excel me está diciendo de que todo él lo toma como un formato general no hay una cuestión específica entonces pero yo como yo voy a trabajar con estos valores yo necesito crearle o explicarle a Excel que estos son números sí entonces mi primer paso será el siguiente voy a seleccionar todo donde yo considero que va a ir número sí entonces acá venimos vean y en el en la ficha de inicio en el grupo número acá donde dice general vamos a cambiar todo ese formato a número mira y vean lo que pasó ¿quién me explica lo que acaba de suceder? a ver se le agregaron los decimales ah muy bien Alma ¿verdad? ¿Alma? ¿Usted fue? ¿Perdón? ¿O quién participó? es que no alcancé a ver el micrófono abierto ¿Hola? solamente quiero corroborar que fue Alma quien participó no bueno no se me fijé él va a disculpar entonces vuelvo a repetir sí ¿verdad? se agregaron ceros ¿verdad? con el fin de garantizar ¿qué? ¿qué me está diciendo? ¿qué le estoy diciendo con esa acción a Excel? que aquí hay números con puntos flotantes ¿sí? ajá ok sí Alma los decimales entonces y miren algo muy importante no sé si ustedes notaron pero yo tenía un 6.5 un 2.2 y los demás y otras notas con un decimal después del punto y de ahí las demás cantidades eran enteras ¿qué hizo Excel? cuando le cambié el formato me ajustó ¿sí? ajustó al número de decimales máximo que tenía ahí digámoslo así ok y se lo asigna también por algo muy importante le voy a dar clic derecho opción formato y se lo dio por esto miren vean esto aquí dice posiciones decimales en el número dice posiciones decimales ¿sí? ok o sea que en general ven ahora imagínense que yo pongo en lugar de ese 6.50 pongo pusiera esto un 6.78 por ejemplo un 6.78 veamos que hace Excel cuando hago el mismo cambio general número ¿sí? ¿y por qué lo volvió a dar así? porque aquí tenemos porque aquí tenemos dos vuelvo a hacer otra vez el cambio ¿vean? y si tuviera un 6.89 67 ¿qué va a pasar cuando yo le dé formato número a esto? lo aproximaría lo aproximaría dice José ¿verdad? sí ok ¿alguien más? ¿qué pasaría con este número o qué pasaría con el resto de números? creo que se aproximan también se aproxima ¿será? como se le ha asignado nada más dos decimales todos van a agregar dos decimales incluyendo aquellos números que tienen cuatro por la configuración que se le ha dejado del dos ah muy bien vamos a ver si es verdad vamos a cambiarle a número muy bien excelente pero si la configuración no hubiera tenido verdad dos cifras después del punto hubiera mostrado las decimales que nosotros le hubiésemos configurado ok ¿se ha comprendido esta parte? sí ok muy bien entonces vamos a seguir acá vamos a hacer lo que es el promedio ¿alguien sabe cómo se saca el promedio ustedes? yo no me acuerdo en matemática me lo enseñaron pero y también en la universidad es el teacher es la la suma de todos los valores dividido entre la cantidad de valores que son muy bien entonces voy a hacer lo siguiente vamos a hacer una fórmula que me sume las tres notas y luego me las divide entre tres correcto ustedes me van a decir si está correcta o no veamos la primera celda que voy a sumar es C5 más D5 más E5 y todo eso lo tengo que dividir ¿entre cuánto? entre tres muy bien ¿será que eso me va a devolver el promedio de esa de esa celda? de esas celdas perdón no tiene que ocupar la 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 fórmula igual promedio paréntesis y hace la operación y cierra paréntesis ah muy bien ya el compañero José Virgilio nos dijo de que debemos usar una función si podemos hacerla como está acá pero nos hace falta algo ok vamos a abrir un blog de notas para explicar esto lo voy a explicar así ahorita y después nos lo vamos a ver ok yo tengo esta fórmula miren ¿cuánto vale el C5? a ver ¿cuánto vale? 8 8 8 y el y el y el D5 9.9 9 9 y la objetiva vale 8 ¿verdad? 8 entonces si yo sustituyo esto en un en un igual en una fórmula estos dos se van a sumar y estos y estos dos se van a dividir y el correcto y el resultado de esta división se va a sumar con lo que sumamos acá entonces no me funciona porque no me va a dar una respuesta correcta veamos tiene que ponerlo en paréntesis correcto ¿quién dijo eso? veamos tiene que ponerlo en paréntesis correcto ¿por qué? porque yo necesito que primero se sumen y luego el resultado de la suma que se divida entre tres entre tres entonces ¿cuánto me daría esto ya con la fórmula modificada? ¿sí? ¿cuánto me daría? siete ajá veinticinco cinco ¿cuánto daría? cinco si no me equivoco veamos ocho y nueve son veinticinco veinticinco ¿cuánto entre tres? cinco no 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 ocho más nueve diecisiete es que esto da veinticinco ocho ocho punto treinta y tres ajá muy bien ocho treinta y tres le va a dar veamos acá entonces hagámosle el cambio ¿ve? vamos a agregarle los paréntesis y cerramos ¿ven? sí muy bien entonces hacemos eso con todo lo demás mira y ya tenemos las notas promedio pero fíjense bien algo acá que todos los valores por ejemplo el promedio están con más de tres cifras y eso no me gusta entonces vamos a darle formato a todas las notas miren ahí lo puede ajustar con formato de dos exacto lo puedo hacer aquí vean primero lo vamos a cambiar a número y si quiero menos cifras decimales le doy un clic acá miren ¿preguntas? ¿se ha comprendido? si hay preguntas hagámoslas en este momento podría volverle a explicar por favor que a mí me sacó y se me ha quedado como congelada la imagen Karen es ¿sí? ok ok muy bien vamos a ver vuelvo a repetir acá entonces tenemos acá estos valores y nos piden que obtengamos el promedio de cada estudiante miren ¿sí? tenemos el promedio de cada las notas perdón de cierto número de estudiantes creo que son si no me equivoco siete ok entonces vamos a obtener el promedio de cada uno de ellos porque estas son notas de una sola materia Karen ahí le va a tener que salirse y volver a entrar porque si se le ha congelado es por eso ¿sí? intente y me confirma ok bueno entonces vamos a colocar acá y dijimos que para hacer el promedio íbamos a sumar pero íbamos a abrir un paréntesis ¿verdad? la primera nota se me congela la pantalla y lo que usted me está diciendo no por eso le digo yo creo de que ahí debería de salir salir de zoom y volver a entrar porque la pantalla se le ha quedado congelada pero no no sé si alguien más tiene el mismo problema ok ahorita me salgo ok le voy a esperar unos segunditos salga y vuelva a entrar gracias ok bueno entonces como les mencionaba en la parte del promedio hay que tener mucho cuidado esta es una fórmula pero el compañero José Virgilio nos explicaba o nos mencionó una función esa la vamos a ver más adelante ok pero ¿cómo se hace un encontrar el promedio de una determinada cantidad de números? pues se hace así ¿vean? ¿sí? primero debemos obtener la suma de todos y luego dividirlo entre el total de todos los datos que se han sumado ¿sí? una consulta dígame ahí es para sacar el promedio de todas las otras celdas sería digamos los otros nombres ya no es necesario ponerle la fórmula a cada uno sino que veo que solamente marcó y ahí prácticamente le hizo el promedio a todos los estudiantes así es sí ahora ahora con Excel recordemos que con un par de clics se hacen todo voy a terminar de hacerla en lo que entra Karen voy a darle acá el 3 ¿sí? entonces regresamos a la fórmula que tiene la fórmula en este caso presionamos control y le damos doble clic acá y Excel entiende que va a buscar de esa celda hacia abajo cuáles tienen rellenas las celdas que le competen para poderle dar una respuesta o si no también la otra forma más tradicional es colocarse acá y darle clic y sostenido y bajar ¿sí? esas son las dos formas para rellenar las celdas con las fórmulas preguntas ¿se ha comprendido esta parte? Sí Sí correcto Ok muy bien excelente entonces regresamos acá ¿verdad? colocamos cambiamos de general a número y le bajamos un punto decimal para que se vea más ordenado ¿ven? y todos se van a ver en una sola línea ¿verdad? ¿ven? Sí en un solo digamos estilo digámoslo así en este caso y esto que estamos haciendo es formato de número ¿sí? ¿preguntas? solamente solamente con la fórmula si me la pudieras repetir todo lo demás y lo entiendo ok acá está la fórmula la fórmula es entre paréntesis la suma de las tres notas pleca ¿verdad? el número de tres porque son tres las notas que se van a evaluar ¿preguntas? Gracias ok Karen qué bueno que ya está de regreso muy bien por acá voy a hacer un pequeño procedimiento voy a sacar el promedio bueno no quiero ver digámoslo así sí sí voy a sacar la suma de todo esto fíjense bien quiero ver si me funciona la recuerdo bien ahorita entonces voy a colocar ¿verdad? desde f5 hasta f11 bueno hoy lo voy a hacer con una con una función para evitarme ahorita el estar poniendo de una en una las celdas la función se llama suma y voy a seleccionar el rango que quiero sumar miren y cierra paréntesis y le doy enter esto me dio 55.7 voy a sacar un dato pero esto se saca más en salarios lo voy a sacar acá para que podamos usar el otro formato que es el de porcentaje quiero saber cuánto es el porcentaje de este con respecto al total de las notas del promedio que se obtuvieron entonces se hace así miren igual esta entre esta y me da ese valor ¿ya se fijaron? me da 0.1495 fracción si yo vengo y le cambio ese formato a porcentaje vean lo que sucede o sea que quiere decir que este 830 es como un 14.5 del global de este grupo de personas eso lo voy a explicar mejor ya con una nómina de salario para que lo entiendan mejor pero lo vamos lo he hecho aquí para practicar lo de los porcentajes ¿sí? muy bien vamos con el segundo miren igual esto si no podemos hacerlo por el momento porque no hemos llegado al tema automático para ahí el que me preguntó ¿verdad? no se va a poder hacer automático lo vamos a hacer a piecito ¿vean? si esto entre esto esto entre esto esto entre esto es la nota promedio entre la entre el total de los promedios ¿sí? para obtenerlo miren ahora voy a convertir todo esto en porcentual preguntas ¿cuánto me tiene que dar esta columna en total acá? ¿alguien sabe? el 100% correcto para que me salga buena esto quiere esto esto me está dando a entender que si los porcentajes que están acá son los correctos y si yo quiero ver un punto decimal vengo y le va y le aumento una cifra después del punto y ahí me indica que el Juan Pérez en su promedio es el 15% del total del grupo o sea que casi es la nota más alta ya se fijaron que el 15.3 está acá y es la nota más alta miren o sea que entre mayor sea el porcentaje ¿qué pasa? entre mayor sea el porcentaje el número del promedio es mayor ¿sí? como les digo esto lo voy a explicar ya en un ejercicio contable monetario perdón más adelante pero para que ustedes vean que le puedo dar formato a la a la a las celdas de tipo porcentual miren ¿sí? preguntas acá con el del porcentaje vean que para aplicarlo es muy sencillo solamente tenemos que seleccionar las celdas y aplicarlas miren ¿sí? estamos muy bien vamos a esto es como una rápida explicación yo quiero poner aquí un 0.5 por ejemplo si ustedes se ven se fijan también lo puedo cambiar a fracción miren o si pongo por ejemplo el 1 bueno mi cumpleaños sí y lo voy a poner de este año para que sí este es un formato de fecha pero vean esto en el formato de fecha hay más formatos y me abre esto miren aquí por ejemplo rápidamente por cuestiones de tiempo aquí por ejemplo esta celda puede recibir vean permita puede recibir este formato o este o este o este o inclusive le podemos poner a uno que diga el el nombre de la fecha por ejemplo aquí 14 miércoles 14 de marzo del 2012 por ejemplo o sea yo puedo seleccionar acá venir y decir que quiero que esta fecha tenga este formato miren y le doy aceptar y vean tengo lo que lo que nosotros conocemos en el salvador como fecha larga verdad si viernes 30 de junio del ah va a ser viernes este año si entonces vean podemos nosotros ir modificando la fecha ok con respecto a eso alguien se recuerda cuál era la diferencia entre moneda y contabilidad alguien se recuerda si no me equivoco en moneda este aparecen los signos antes por ejemplo el dólar aparece antes en algunos casos como el yen aparece de último y en contabilidad se puede manejar lo que es alto negativo y ya aparece el punto en la coma perdón como elemento de miles de división de miles verdad y es visible es automático no como en el número que nosotros tendríamos que irlo a configurar muy bien antes de irme quiero mostrarles este era como el ejercicio si gustan se los puedo pasar por ahí para que lo puedan hacer ustedes acá lo que quiero decirles es que en esta parte de cantidad van a ir números si y en esta parte de acá van a ir monedas si y todo esto de acá es monedas y solamente quiero que me den el total en este ya se lo voy a mandar si gustan algo así para que lo puedan trabajar en este caso acá solamente quiero explicar esto rápidamente vean esto yo selecciono esas son siete filas celdas verdad le voy a dar clic derecho y me voy a venir a formato y le he puesto esto que ustedes van a ver a continuación miren voy a abrir el blog de notas le he puesto todo esto que ustedes ven acá si y vean esta es una configuración personalizada si lo primero que le estoy diciendo es que las cantidades que le pongamos si tengan dos puntos dos ceros verdad después del el del punto y que le agreguen un espacio y le agreguen este texto y van a ir en color azul ahora bien el punto y coma es como y si no si el número que usted ingresa es negativo entonces que lo ponga en rojo y que lo ponga igual que en el anterior y le ponga el signo menos si si no le va a poner cero y si usted le pone un texto le va a poner dato no admitido vamos a ver cómo funciona esto veamos lo voy a poner por acá por ejemplo voy a escribir 1500 ah 1500 miren lo que sucede con 1500 qué pasó a ver qué pasó qué es lo que se activó acá el azul obviamente verdad miren lo que agregó esto se llama los dos decimales y le dio los dos decimales después del punto miren ahora y si yo le pongo por ejemplo yo le voy a poner menos 754 miren lo que sucede ah y si le pongo por ejemplo 20 en letras qué dice dato no admitido si gustan apunten esta esta línea verdad se la voy a pasar ahí también en el chat de de esto es personalización verdad entonces no se van a confundir no es una fórmula eso va en personalización esto que estoy poniendo acá va en estas celdas miren es programación no tampoco es programación es personalización ok ok no hay no 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 confundamos porque cuando lleguen a excel avanzado se van a dar cuenta que no hay nada que ver esto esto es personalizable aquello es programable entonces aquí le estoy diciendo que le estoy diciendo que el todo aquello que se escriba en números positivos sea azul y se le agregue el kg o sea kilogramos y todo aquello que sea negativo que sea un número negativo que me le agregue dos ceros después del punto y que le agregue el kilogramo si y si pone texto pues no ha admitido bueno y si yo le pongo es un setenta siete mil cuatrocientos cincuenta puntos setenta y ocho setenta y ocho que va a pasar le agregue los dos ceros mil si estamos ahí no se los va a sumar conste ahí no se los va a sumar si pero como les digo esto no es no es programación entonces le voy a dar algunos datos por acá vale vale entonces esto quiero que ustedes lo terminen ahorita les mando una captura aquí le van a poner precios los precios que ustedes quieran sí pero quiero que lleve formato moneda ok estamos ahí le va al como se llama se los mandé por el chat de zoom para que lo descargue esa es la primera parte ahí va y la segunda es esta es más sencilla todavía esta yo le doy los datos mire lo que necesito es que a esto me le aplique formato moneda ya usted va a ver que porque a qué me refiero y que me haga esta fórmula que sume que al salario le sume el incentivo y le quite el descuento eso es lo que usted va a hacer esta es la segunda actividad en la misma hoja de cálculo ok sí preguntas con los con el ejercicio preguntas está difícil está fácil qué dicen ustedes sólo una pequeña pregunta lo de la personalización creo que lo puede repetir así brevemente donde es que lo íbamos a poner vaya ustedes seleccionan las celdas que quieren personalizar ok y ustedes ya deben tener pensado cómo van a configurarlo entonces yo ya lo tenía por ahí verdad que se hace de esta manera en Excel el color va primero entre corchetes luego va la personalización del formato y lo que se va a escribir separado por puntos y comas ok luego estos se se viene acá clic derecho se selecciona les decía clic derecho formato de celdas y acá por lo regular ustedes están en general se pasan a personalizada entonces aquí borra en general y escriben el código que les acabo de mencionar que es este ¿Vean? y ya le están aplicando eso si gustan en la otra clase podemos ver uno uno más sencillo ¿Verdad? para que ustedes puedan comprenderlo de la mejor manera ok muchas gracias ok preguntas recuerden que están los canales de redes sociales y todo para que nosotros podamos comunicarnos ¿Verdad? y pues así poder estar todos en sintonía ¿Ok? muchas gracias muy bien preguntas solo unos cuantos tengo con cámara una consulta una consulta con lo de Drive ¿Cuándo nos daría acceso? el día de mañana les mencioné ¿Verdad? para que ya puedan ustedes subirlo como falta la clase de mañana ahí lo estaríamos subiendo ok excelente gracias ok ha sido un placer enorme haber estado con ustedes ¿Verdad? el día de mañana nos vamos a volver a ver así que vayan a ver el contenido y hay que realizar los dos quiz de esta semana y el tercero lo haría en el día de mañana ¿Ok? ok bueno muchas gracias nos vemos feliz noche para todos ustedes cuídense buenas noches igual feliz noche buenas noches feliz noche